Tuto el deserto Tuto el deserto Tuto el deserto Tuto el deserto Del sobrevijo No voy a encontrar No voy a encontrar A mi coraje Un amor Un amor Un tanto Lijo a mi El mio favor Sperta el sole Dur su sguardo La tembestora Del mio amor Un amor Un tanto Lijo a mi El mio favor Sperta el sole Dur su sguardo La tempesta Del mio amor Un tanto Lijo a mi El mio favor Sperta el sole Dur su sguardo 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 La tempesta Amén.